¿Cómo es este momento de la profesión? Pues mira, yo creo que es un momento crítico. No es solo cuestión de ver cómo podemos utilizar esta tecnología para eficientarnos y para dar un mejor servicio a nuestros clientes, sino también nuestros clientes la van a usar y cómo eso nos va a cambiar la manera en la que prestamos nosotros los servicios legales. Va a cambiar todo. La manera de hacer nuestro trabajo va a cambiar. Yo lo que creo es que vamos a empezar a ver una diferencia entre los abogados que deciden enfrentar esta nueva manera de encarar al derecho y los que no. Digo, yo no uso ChatGPT para ser escrito, pero lo uso para muchísimas cosas. Y entonces me dicen, oye, pero es que es una cochinada, no sirve. Bueno, puede ser, o más bien puede ser que no lo sabes usar. Es que depende de ti. Es o una oportunidad o una amenaza, dependiendo tú cómo lo quieras ver. En Lemontech tenemos el propósito de impulsar un mundo legal moderno y justo. Creemos que la tecnología es la solución a muchos de los problemas que enfrenta la abogacía. Por esto nace Legal Revolution, un podcast que muestra el lado tecnológico del derecho con protagonistas de la industria en Latinoamérica. Fue Mariano Bernat, abogado y CEO de Lemontech. Ponte cómodo y únete a nosotros en este emocionante viaje hacia un mundo legal moderno y justo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Revolution, un podcast de Lemontech. En esta nueva entrega nos va a acompañar Cristian Sincer para conocer qué define el éxito de una firma legal. Cristian es un abogado mexicano, actualmente primer secretario del Industria Nacional Colegio de Abogados de México y founder y managing partner de Sincer Legal. Un placer tenerte hoy acá, Cristian. Hola Mariano, muchas gracias a ti y a Lemontech por invitarme a la audiencia y encantado de estar aquí con ustedes. Bien, entonces vayamos al corazón del asunto. Bueno, tanto en tu cargo como primer secretario, como founder de tu firma, ¿qué define en tu opinión el éxito de una firma legal? Pues mira, yo creo que es una pregunta muy interesante porque desde mi perspectiva y la perspectiva que hemos seguido nosotros en nuestra firma, tenemos una definición un poco diferente de la tradicional, ¿no? Pienso yo, porque la gente mide el éxito más que nada en función de, pues, el perfil de asuntos que tienes y el perfil de clientes que tienes y también, pues, en función del éxito económico. Este, y para nosotros el éxito está en que el despacho sea una plataforma en la que los abogados y abogadas que trabajan en él se puedan desarrollar. Y no he leído algunos libros que si la firma que está centrada en el cliente y nosotros la verdad es que más bien somos una firma centrada en sus integrantes. ¿Y por qué? Porque me parece que ese es el primer paso necesario para tener éxito en una firma. No puedes tener clientes satisfechos si no tienes abogados que estén contentos, que estén preparados, que estén tranquilos, que tengan un buen ambiente de trabajo, que tengan las herramientas necesarias para poder desempeñar bien su trabajo. Y entonces te digo, yo creo que si tuviera que decir en qué mido el éxito, lo mido en el éxito de sus integrantes y de que los integrantes tengan un lugar y un ambiente de trabajo que les permita desarrollarse plenamente. Y lo demás, pues, vendrá por añadidura, ¿no? Buena, interesante. Pero se va complejizando la cosa, ¿no? ¿Cómo caen más abogados, más tecnología, más competencia? ¿Cómo ves este momento de la profesión? Pues mira, yo creo que es un momento crítico por varios factores. Primero, creo que el COVID y el regreso del COVID cambiaron muchas reglas del juego para las firmas. Nosotros somos una firma de litigio y pues nos pasamos un largo periodo de tiempo sin que hubiera tribunales, ¿no? Y entonces eso, pues, amplió el espectro de la mediación, amplió el espectro del arbitraje, que de por sí ya en México es cada vez más popular. Creo que el COVID lo impulsó mucho hacia ahí. También cambió un poco la forma en la que los tribunales están tratando de hacer las cosas. Amplió el proceso de digitalización. Puedes tener audiencias online, que eso antes era totalmente inusitado en materia mercantil, ¿no? Entonces, creo que es un momento crítico por ese aspecto, ¿no? Que el COVID y el regreso del COVID nos vinieron a sacudir un poco la manera de hacer las cosas. Y por otro lado, pues creo que este momento en cuanto al desarrollo tecnológico está siendo clave y creo que va a marcar una diferencia que pocos colegas están realmente viendo bien, que están entendiéndolo como lo que es, ¿no? Porque dicen, no, pues esta tecnología ayuda al abogado, ¿no? Y ves, pues toda esta lógica de cómo podemos como abogados utilizar a la tecnología como herramienta, ¿no? Pero estamos perdiendo de vista que, cuando menos en mi caso, pues la mayoría de mis clientes son empresas que tienen departamentos jurídicos. Ellos son el cliente, ¿no? Y el cliente también se está tecnologizando. Y entonces no es solo cuestión de ver cómo podemos utilizar esta tecnología para eficientarnos y para darle un mejor servicio a nuestros clientes, sino también nuestros clientes la van a usar y cómo eso nos va a cambiar la manera en la que prestamos nosotros los servicios legales, ¿no? Entonces creo que, bueno, es un poco mi afición en la vida, ¿eh? Pero yo creo que la tecnología, tanto en el aspecto del COVID como en el aspecto de lo que ha venido sucediendo con los modelos de lenguaje y demás, le va a dar una vuelta de cabeza a esta profesión, ¿no? ¿Y te imaginas que el futuro es mejor o cómo es el futuro versus el momento actual para el abogado? Porque como dado que escribís que una firma exitosa es esta plataforma, ¿cómo sos optimista respecto a dónde vamos? 100%, pero a ver, yo te contestaría primero, diferente. Y eso es lo que tenemos que entender. Va a cambiar todo. La manera de hacer nuestro trabajo va a cambiar. Entonces, ¿lo veo mejor? Sí, yo creo que sí, porque creo que... A ver, te la pongo así con un ejemplo. Cuando yo empecé a litigar, ibas a los tribunales a copiar acuerdos, ¿no? Que son las respuestas que hacen los juzgados a tus promociones. Y nosotros las copiábamos a mano, ¿no? Entonces, con suerte podías conseguir que tu contrario... Y medio había una regla no escrita de que a los escritos les presentaba siempre una copia adicional, ¿no? Además de las que te pide el juzgado, para que te la pudieras llevar tú y leerla, ¿no? Pero el acuerdo lo tenías que copiar a mano. Bueno, después entraron las cámaras, ¿no? Y tenías que pedir autorización y tuvieron que modernizarse los tribunales. Ahora, los pasantes del despacho van con su celular al juzgado y le sacan fotos al acuerdo. ¿Qué les dio eso? Pues les liberó horas de su día, ¿no? En un proceso que antes era tedioso, que claro, también tenía sus aprendizajes, porque al escribir las cosas a puño y letra, pues aprendías. No que si nada más les tomas fotos y no los lees, pues desperdicias la oportunidad, ¿no? Pero ese es un ejemplo, creo que muy claro, de lo que yo creo que va a pasar. Creo que muchos procesos se van a automatizar. Y creo que tendremos mejores oportunidades para ser creativos, mejores oportunidades para darle más valor humano a nuestros clientes. Y también, pues, para tener libertad, ¿no? Porque ¿quién no quiere tener un poco más de libertad y un poco más de tiempo? No solo para trabajar, para estar con la familia, para hacer ejercicio, para lo que sea que a ti te guste, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Bueno, yo comparto mucho y muchas veces cuando tengo este tipo de conversaciones y me preguntan del futuro, yo también soy muy optimista porque también creo que el momento actual no es el Edén. Es como que hay mucho por mejorar sin que estemos en riesgo de la felicidad de los abogados, de los involucrados. En fin, bueno, vengamos un poco más cerca en el tiempo. Con esto, ¿no? Con esto, ¿no? Post-COVID, más tecnología, estos roles que van cambiando. En el 2024, en México, ¿cuáles crees que van a ser los principales desafíos que van a enfrentar los dos pachos? Pues mira, es una buena pregunta y es una pregunta que vale la pena hacerse a principio de año como abogado, ¿no? Que estás planeando lo que viene. Bueno, yo creo que, a ver, están los desafíos de siempre, ¿no? No sabemos lo que nos va a traer este año, pero suponiendo que no haya una nueva pandemia, Dios no quiera, ¿no? Este, y alguna cosa así demasiado disruptiva. Yo lo que creo es que vamos a empezar a ver una diferencia entre los abogados que deciden enfrentar esta nueva manera de encarar al derecho y los que no. Y tal vez el efecto no va a ser tan notorio en el 2024, pero creo que las semillas que siembres hoy van a claramente marcar una diferencia más adelante. En México se aprobó, aunque todavía no está funcionando en los tribunales, un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que ya habla de blockchain, que ya habla de metaverso, que ya habla de todos estos factores. Entonces, yo creo que los desafíos, insisto, pues hablo desde mi perspectiva de litigante, pero en general, los despachos tienen que aprovechar este año para estar listos para implementar tecnología, listos para cambiar, listos para darse cuenta que la dirección que está tomando la justicia desde la perspectiva de los tribunales, inclusive, va hacia prepararse. Y entonces, ¿cómo vamos a estar listos? Tenemos que trabajar para que nuestros abogados y abogadas sepan usar estas tecnologías. O sea, vamos, la chamba normal va a seguir siendo igual, yo siento, ¿no? O sea, el punto es cómo hacerla. Y entonces, no, a mí me pasa que luego, digo, yo no uso ChatGPT para hacer escritos, pero la uso para muchísimas cosas, ¿no? Y entonces me dicen, oye, pero es que es una cochinada, no sirve, ¿no? Bueno, puede ser, o más bien puede ser que no lo sabes usar, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Yo creo que el desafío es que nuestros abogados y abogados aprendan a usar estas tecnologías, aprendan a vincularse con los tribunales de una manera tecnológica y estemos listos para eso. Porque si no, pues vamos a desperdiciar un año haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Bueno, esto me lleva a la siguiente pregunta de forma muy natural. Parte de lo que se escucha, ¿no? Sobre todo con ChatGPT y con inteligencia artificial en general, pero con la tecnología más en general aún es muchos abogados preocupados porque lo ven como una amenaza. Sí. Porque evidentemente van a deficientar los tiempos, se reducen pasos, etcétera. En tu opinión, ¿cómo ves esto? Es una amenaza, es una oportunidad, es ambas. Sí, pues, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto? A ver, es que depende de ti. Es o una oportunidad o una amenaza, dependiendo tú cómo lo quieras ver, ¿no? A ver, yo creo que lo que no debemos de perder de vista es que el futuro no se hace solo. El futuro lo hacemos las personas, ¿no? No es algo, o sea, como que tengo la impresión cuando la gente habla de estas tecnologías con temor que ven un futuro inevitable y distópico, ¿no? El que va a llegar a destruirlos, ¿no? O los eternos optimistas que no va a pasar absolutamente nada. Bueno, es que no sabemos. Los que lo vamos a hacer somos nosotros. Entonces, yo lo que diría es asume un rol activo y participa en la creación del futuro y no seas un simple espectador. Si tienes temor de que esto te va a sustituir, pues, entonces, involúcrate y sé parte del diseño del futuro que quieres ver. Yo definitivamente soy del campamento de los optimistas, como te decía, y yo creo que esto va a ser para bien. Pero claro que va a tener bajas, ¿no? Digamos, y claro que va a haber desafortunados, como dirían los americanos, collateral damage, ¿no? Daños colaterales. ¿Y qué va a ser ese daño colateral? Pues, nuestros colegas que no se adapten, que no entiendan que esto viene y que no aprendan a agregar valor a lo que hacemos todos los días, ¿no? No solo es aprender a usar esta tecnología, es cómo le agrego valor. Porque si mis clientes pueden hacer contratos con su base de datos de contratos y yo ya, no, yo tengo un cliente que me dice, oye, pues yo ya pagué millones de dólares a través de los años una empresa transnacional de contratos. Pues voy a hacer una base de datos y esa base de datos me va a permitir hacer un primer borrador de un contrato en mucho menos tiempo y con mucho más eficiencia que si yo ahorita contrato una firma y me cobran a más 10 horas por hacerme el borrador. Es que estoy de acuerdo. Pero vas a necesitar a alguien que te revise ese contrato. Vas a necesitar a alguien que te lo negocie. Vas a necesitar con quien pelotearlo. Entonces, esos soft skills, esos social skills que tenemos que desarrollar, eso es lo que tenemos que trabajar. Si no hacemos eso, pues entonces sí puede ser un peligro. Si hacemos eso, creo que es una enorme oportunidad. No es una redefinición del perfil de las herramientas, pero esto tiene una base, que es la base tecnológica también. Entonces, en tu, como primer secretario o en tu rol, ¿crees que en este 2024 los abogados van a invertir más, los despachos van a invertir más en soluciones tecnológicas siendo conscientes de este desafío o no todavía? Yo creo que va a ser lento eso, porque, a ver, eso que mencionas me parece relevante. Como primer secretario del colegio tengo una función un poco distinta a la de director de mi despacho, ¿no? Y mi preocupación como primer secretario es ayudar a nuestros colegas a estar en la mejor posición posible para ejercer su profesión, tanto desde la perspectiva individual de ellos como profesionistas, pero porque eso es la justicia social, es la paz. Necesitamos tener cada vez más acceso a la justicia, necesitamos cada vez mejorar el servicio que nosotros prestamos en beneficio de la sociedad. Entonces, regresando a tu pregunta, ¿no? Mi preocupación es que la mayoría de los colegas con los que yo hablo están en uno de dos campamentos o los que dicen esto, no, 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 como la avestruz, la cabeza en la arena y no, no va a pasar nada o los que dicen, no, sí, yo ya lo uso, pero no es cierto. O sea, no lo usan y no saben cómo usarlo o creen que porque le hicieron una pregunta a ChatGPT les contestó, este, entonces ya lo usan, ¿no? Pues digo, como tú sabes, nosotros somos clientes de Lemontech, ¿no? Nosotros utilizamos tecnología y productos de Lemontech en beneficio de nuestra firma y en beneficio de nuestros clientes, pero yo lo que me he topado es si yo llego con alguien y le digo, te voy a cobrar una X cantidad de dinero al mes para que utilices esta herramienta, híjole, no sé por, no entiendo por qué, pero hay una resistencia como que inmediata de decir, no, ni la voy a usar y aprenderla a usar es un problema y entonces yo creo que también ahí tenemos que trabajar para cambiar esta resistencia de la gente al cambio y decir, a ver, esto está pasando y la única manera en la que lo vas a solucionar es adoptando estas tecnologías y eso cuesta. Ahora, ¿cuánto cuesta? Bueno, pues esa es otra pregunta interesante, ¿no? Pero entre más accesible sea, entre más fácil de usar sea, pues más gente lo va a adoptar. Entonces, yo creo que sí va a haber un aumento, pero creo que eso, o sea, creo que no va a haber un aumento del tamaño del que debiera haber y creo que tenemos que trabajar para que lo haya, no para generar negocio, no, no, porque esa es la manera en la que las firmas se van a adaptar y los abogados, aún los abogados que no tienen firmas, el otro día platicaba con un colega que no tiene despacho, es un abogado ya mayor que todos los días va al tribunal con su carpeta, ¿no? Clásica escena tribunalera que los litigantes hemos visto a través de la vida, ¿no? Y le digo, oye, ¿y qué onda? ¿Qué estás haciendo de tecnología? Y por cierto, un abogado formidable, no lo quieres detener contrario nunca, ¿no? Este, y me dice, no, pues yo le sigo dictando a mi secretaria, ¿no? Y le digo, oye, es que no puede ser, o sea, entonces, pues a ese abogado véndele una solución tecnológica, es muy difícil, muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que el rol de la juventud es muy importante, la juventud que sí entiende de esto, que sí contrata apps para todo, que sí, bueno, pues entender que puedes encontrar un app allá afuera que te facilita la vida y que a eso le tienes que invertir, ¿no? Tal cual, bueno, y de vuelta está, me lleva naturalmente, anda casi la última pregunta de la, de la conversación, a los oyentes que tienen un despacho o están pensando en largarle su propio despacho, ¿qué tres consejos, tips, les darías para, para este año, los próximos dos años, ¿en qué tienen que pensar? ¿cuáles serían así el consejo de la experiencia? Mira, me encanta tu pregunta porque yo le dedico mucho tiempo de mi vida a administrar a mi despacho y me encanta, ¿no? Yo diría, lo primero es recordar que lo más importante del despacho es el equipo y que hay que invertirle al equipo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? No necesariamente aumentar sueldos que evidentemente la gente debe de recibir un salario digno, pero invertirle tiempo a su preparación, invertirle tiempo a su bienestar emocional, invertirle tiempo a su lugar de trabajo, que tengan las herramientas necesarias, un lugar cómodo, invertirle al equipo. Segundo, dentro del mismo punto, darle certeza al equipo, ¿no? En la mayoría de los despachos, fuera de los despachos grandes, muy institucionales, ¿cuándo tienes un aumento? Pues cuando al socio se le antoje, ¿cuándo te toca un bono? Pues cuando al socio se le antoje. Entonces eso lo tenemos que cambiar y tenemos que darle certeza, un plan de desarrollo profesional, invertirle a la profesionalización del despacho y del equipo. Ese sería el punto número uno. El punto número dos, que puede sonar como muy obvio, pero para mí no lo fue, igual y para alguno de los que escuchan no lo es tampoco. Este es un negocio y como tal se tiene que administrar como un negocio y yo no he oído de ninguna empresa en la que entre un honorario, o sea, digamos que vendan un producto y más allá de que paguen sus impuestos y lo evidentemente y lo que te queda, el dueño se mete el dinero a la bolsa, ¿no? No hay negocio que funcione así. Cuando menos un negocio que subsiste realmente más allá de un negocito y si quieres hacer un negocio de adeberas, tienes que entender que es un negocio, tienes que reinvertir, tienes que administrar bien tu dinero, tienes que ver si tienes un sobrante a invertirlo en algún lugar, o sea, tienes que verlo como si es un negocio, no como una cajita chica a la que vas sacándole dinero cada vez que entra, ¿no? Porque vienen las épocas de vacas flacas y yo les podría platicar unas historias horrorosas de no tener dinero porque administraba mal mi despacho, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Cuidar tu gente, entender que el despacho es un negocio y tercero, pues, entender que los abogados estamos prestando en parte un servicio público y eso creo que nos falta entenderlo como colegas en general, como gremio en general. Estamos aquí para, claro, ganar dinero, solucionar problemas importantes y alimentar nuestro gusto por hacer las cosas divertidas pero también por ayudar a los demás y creo que todos los despachos tienen que tener un componente de entender que estamos al servicio de la gente, no solamente de la gente que nos puede pagar o me quiero volver el despacho más caro de México, por eso, muy bien y si lo logras te felicito y te deseo mucho éxito pero no te olvides que hay gente que necesita de un abogado y que no tiene acceso al abogado, ¿no? El World Justice Project me platicaban hace poco en su última edición decía que en Latinoamérica una de cada 11 personas que necesita un abogado acude un abogado. Híjole, me parece tristísima esa estadística y eso creo que se debe más a los abogados de lo que queremos, a que somos inaccesibles, a que utilizamos un lenguaje que nadie entiende, a que no somos transparentes, entonces cuidar eso, entender que nos debemos a los demás y servirles, ¿no? Y esos serían mis tres aspectos. Bueno, qué bueno, qué bueno, buenos conceptos. Bueno, como puedes ver soy idealista, ¿no? Claro, perfecto. Bueno, y ahora sí, la última típica de nuestro podcast. Si te hubiera que recomendarle un libro a la audiencia, ¿qué libro recomiendas? ¿Un libro jurídico, digamos? No, el que quiera, sin límites. Híjole, pues mira, hay un libro que a mí me gusta muchísimo. Te voy a, te voy a, te voy a cambiar la jugada y te voy a hacer dos recomendaciones porque es dificilísimo recomendar un libro, pero uno que se ha vuelto un poco mi manual operativo que se llama Hábitos Atómicos de un cuate que se llama James Clear. No tiene desperdicio ese libro y no dice demasiadas cosas nuevas. Yo he leído muchos años respecto de hábitos y de productividad y no es que diga muchas cosas nuevas, es que lo estructura y lo pone de una forma muy lógica, muy seguible y de qué es. Básicamente es un libro que te ayuda a analizarte, a ver cuáles son tus hábitos y a modificarlos, pero de veras no tiene desperdicio. Se los recomiendo ampliamente. Y segundo, un libro muy bonito que siempre que lo recomiendo o casi siempre que lo recomiendo y la gente lo lee porque hay el reto, regresan conmigo a decirme oye, ¿de dónde sacaste este libro? Es un libro que se llama En defensa de la felicidad de un francés que se llama Mathieu Ricard que es un monje budista. El libro está centrado un poco en el enfoque budista pero no es para budistas y es un libro espectacular y nos recuerda que la felicidad es algo que tenemos que buscar, no nada más algo que pasa y que se puede cultivar y creo que nos hace mucho, mucho falta esto de nuestros países que yo siento que con todas las cosas que nos están pasando a veces se nos olvida que tenemos derecho a ser felices. Interesante. Ah, léelo, es buenísimo. Bácalo en audiolibro que yo así es como oigo, yo ya leo mucho pero aprovecho el tráfico y todo para estar oyendo de audiolibros todo el día. Yo lo que hice ahora volví a leer pero a la noche antes de dormir novelas muy simples para bajar un par de cambios pero cosas así un poquito más sofisticadas puro audiolibro mientras corro mientras hago la verdad que me encanta. Bueno, Cristian, muchísimas gracias. Tuvo buena la conversa, ¿no? El foco este que decís del éxito de la firma requiere como condición el éxito de sus integrantes entonces tiene que ser como una plataforma que le permite al abogado ir desarrollándose como esto es un momento bien crítico el post-covid que nos obligó a nos pegó así un cimbronazo de que las cosas pueden ser distintas y todo el aprendimiento de la tecnología sos bien optimista de hacia dónde vamos aunque no tanto de la velocidad que es un periodo más de ir sembrando semillas que uno no se puede dejar estar pero no necesariamente vamos a cosechar todo inmediatamente no hay que perder siempre la oportunidad de seguir aprendiendo seguir como cuestionándose y respecto a los tips que dabas invertir en profesionalizar el equipo al darle certeza al darle tiempo etcétera administrar como un negocio el negocio que lo es y ser consciente de que se presta un servicio público y que el abogado tiene un rol en última instancia de garante del estado de derecho así que bueno muchísimas gracias sin justicia no hay paz y se nos olvida y nuestros países bueno México Chile la verdad no sé pero México tiene un índice de impunidad vergonzoso y eso es algo que los abogados podríamos hacer mucho al respecto tal cual bueno muchas gracias por tu tiempo Cristian no gracias a ti los felicito por esta iniciativa que creo que hace mucho falta entre abogados hacer gremio y no estar en nuestras cuevas con nuestras espaldas listos para pelearnos somos un gremio y hay que estar unidos los felicito y les deseo mucho éxito feliz año es así bueno gracias así llegamos al final del episodio como siempre un placer conectar a través de la plataforma de podcasting gracias a todas las personas que nos apoyan en el League of Revolution recuerda que si te gustó el episodio comparte y comenta y regálanos 5 estrellas en la clasificación de Spotify nos escuchamos en la próxima chao que nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima